El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse a villas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Y ahora una guitarra maravillosa, dos interpretaciones, Soleá y Caballo Negro. Y Manolo Sanlúcar. Y Manolo Sanlúcar. Y Manolo Sanlúcar. Y Manolo Sanlúcar. Gracias. 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 Gracias.